EFRACY ¿No te acuerdas de tu edad, no? ¿No te acuerdas? No ¿me acuerdo de ti? No, de verdad, no te conozco Pues, es nada que me ayudé al pasado en la cocina Lo siento. ¿No te acuerdas de mí? No le conozco, ¿eh? Del verano pasado. ¿Del verano pasado? ¿A dónde? En la piscina, ¿no te acuerdas? ¿En qué piscina? En la de la salida. ¿En la de la salida? No, claro, no, no. No, no te acuerdas de mí. No, no, no. Oh, sorry. Sorry. Hola, buenas. Hola, Eva. Yo te conozco a ti. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Dios te perdone. No se equivoca usted. No se equivoca yo. No, que el verano pasado. El verano pasado. En Italia. Ay, oye, pues ya lo siento. No, 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 no. Sí. Hola, ¿me conoces? No, no te conozco. ¿No te acuerdas de mí? No. El verano pasado. ¿Te acuerdas? No, que sí. Del viaje que hicimos. No, bien, bien. No, bien. No, bien. No, bien. Bien. No, bien. ¡Gracias!